...de noticias. Resumen de noticias. A veces te han venido a botarlo porque se ve ahí la trivia de la movilidad que... Hombre muerto maniatado. Fue encontrado en la comunidad Itapaki del municipio de Cotoca. No tenía identificación, pero sí 700 dólares en uno de sus bolsillos. Se tiene ya una persona prendida que tiene que ver de manera directa con el lecho de sangre. Una persona está detenida. Es investigada por la muerte en Itapaki. La movilización policial continúa hasta esclarecer el hecho. Vamos a lanzar el empadronamiento permanente. Mañana empieza el registro. El Tribunal Electoral Departamental confirma el empadronamiento para el referendo del 21 de febrero. La requisa que hacen, a dicho vehículo encuentran cinco paquetes de típulos de ellos con cocaína. Traficaban droga a Brasil. Dos hombres fueron detenidos en la carretera a San Ignacio. Los cinco kilos estaban camuflados en un vehículo. Una unión, especialmente con los que ya se han ido. Visita en los cementerios. Los gendarmes ejercen el control para evitar excesos. Muchos se adelantaron el domingo. Sport Boys, único puntero. Derrotó a San José 2 a 1 y supera a The Stronger que cayó frente a Petrolero. Blooming superó a Bilzerman y Oriente empató con Real Potosí. ¿Cuáles son esos personajes de la leyenda cruceña que no son terroríficos? Mitos y leyendas cruceñas. Los personajes salieron a La Manzana 1 para entretener a niños y grandes. La iniciativa contó con el apoyo de la Federación de Fraternidades. Resumen de Noticias.